FMCN y Canal 5 Web estaba aquí en el Ministerio porque tenemos visitas de la gente de Buenos Aires y entonces quisiera que me cuentes cuáles son las actividades que realizan hoy a la Junta de la República. Hola, ¿qué tal? Yo soy la licenciada Soledad Anani, estoy a cargo del proyecto Tu Provincia Cerca que funciona en la casa de la provincia de Buenos Aires que queda en Capital Federal pero depende del Ministerio de Gobierno de la provincia. Más que nada la idea es acercarnos a la gente, como siempre dice la gobernadora, estar cerca del vecino para que el vecino pueda acercarse con las consultas o las dudas que tiene o los problemas que tiene. Entonces nosotros lo que hacemos es que tenemos un grupo que toma todas las consultas de la gente, los datos y después tengo otro grupo que trabaja conmigo en la casa de la provincia con el cual gestionamos las respuestas para la gente, después se las llama y se les da la solución en todo lo que sea posible. Sobre todo, digamos, en todos los organismos que corresponden a la provincia. La casa de la provincia tiene 17 delegaciones de distintos ministerios. Entonces hacemos como un nexo entre el vecino y los distintos ministerios. Para que sea más rápido. Sí, sí, más que nada en el tema de agilizarle algún trámite que tiene parado o mucha gente que tiene problemas con el tema de escrituras, que tiene poca información, que no sabe dónde dirigirse, problemas de idioma, que no sé, les cortaron idioma y no saben por qué. Así que bueno, más que nada muchas cosas las podemos solucionar en el momento. Lo que no se puede solucionar en el momento se lo lleva, se lo trabaja y se le llama a la persona y se le da una respuesta. Y ustedes están hoy y mañana, ¿no? Sí, acá en Pelerini estamos hoy y estamos mañana, desde las 9 hasta las 13 mañana. ¿Cómo fue la gente? ¿Se acercó? Sí, sí, se acercó mucha gente, mucha gente que tiene muchas dudas, problemas con IPS, dudas, cosas paradas. Y bueno, estamos tratando de poderle solucionar lo más posible. Bueno, le agradezco estos minutos y un buen estadio aquí en Pelerini. Bueno, un gusto, muchas gracias.